Gloria a Dios Quiero que nos pongamos de pie Vamos a tomar un break La ministración me iba a tocar a mi al final Pero siento de parte de Dios Y como esto al final es nuestro evento Digan conmigo nuestro evento Quiero ministrar ahorita Algo que el Señor me regalaba Y escuchando al hermano Roberto Al hermano Osman Hablé con Alejandro y le mandé una foto Que me ha ministrado mucho en este tiempo Ustedes saben lo que hemos pasado como congregación En estos días Y me preguntaron si cancelamos el evento o no Porque nuestra madre espiritual había fallecido un par de días antes Entonces mi papá ha tenido noches de ver fotos Recordar a mi mamá Y me mandó una foto No sé si Alejandro se la acabo de mandar No sé si la tuviera o no Ahí está Entonces esta me la mandó De todas las que me mandó Y hoy Yo entendí Yo le digo a mis amigos Yo no sé cómo me siento Pero tengo claro Que tengo que hacer Tengo que seguir la carrera Verdad que mi mamá comenzó Y terminó con éxito Y es por eso que me sentía todavía Aún con más responsabilidad De hacer este evento para ustedes Porque Ella si No sé si nos ve o no nos ve Pero si nos ve Estuviera contenta Con lo que estamos haciendo Hoy fuimos al mundial Hoy fuimos seleccionados Hoy Hoy jugamos en la Champions Por la vida de Osman Hoy tenemos Somos dueños Cocineros De una cadena de éxito A nivel nacional Internacional Que todo el mundo siempre quiere ir Entonces Hoy tenemos 40 30 100 años de experiencia 100 años de pasión 100 años de disciplina ¿Para qué? Una característica del primogénito Es que Eliseo iba con Elías En un camino Y no dice que Eliseo En el momento que encuentra La doble porción Dice que se regresa Al camino otra vez No dice que En medio del camino Solo acompañaba Hoy acompañamos Dos carreras con éxito Dos carreras con éxito Ustedes han llevado Carreras con sus papás Vidas enteras Acompañando Pero los primogénitos Son los que aprenden De las carreras De otros Germán yo no he tenido Tan buenos testimonios Como Osman Como el hermano Roberto Bueno Lo bueno y lo malo El primogénito entiende Dice yo lo bueno Lo voy a aprovechar Digan conmigo Lo voy a aprovechar Y lo malo Lo voy a evitar El primogénito De parte de Dios Es el que entiende Como mi papá Siempre me ha dicho Germán De mis hombros para arriba Entiendo que en lo espiritual Yo tengo que seguir Lo de mi mamá Y ustedes Hace poco un tío mío Me llamó y me dijo Germán Ustedes son el legado De tu mamá Me dijo Y yo les quiero decir Algo a ustedes Ustedes son el legado De nuestra pastora Porque si el legado Es una herencia Y sin ustedes Se pierde Miren el que está La par suya Ese es el legado De nuestra pastora Lo que le entregaron A ella Esa carrera Que vemos ahí Tal vez solo me ven a mí Pero ustedes van ahí Dentro conmigo Ustedes son la generación Que me va a tocar a mí Estar y todo Y sé que vamos a triunfar Sé que Dios Nos dio glorias antes Pero hay una gloria mayor Que reposa en ustedes Que la carrera De estos hombres de éxito De sus papás De nuestros pastores No sea en balde Hoy me gustaba Que la isla de Someday Buenísimo eso Si yo hubiera podido Retrasar este evento ¿Cuándo lo hacemos? En algún otro momento Dije lo tenemos que hacer ya Tenemos que inspirar ya Cristo viene pronto Y ustedes tienen que ser Difluencia para otros Germán me pasó algo malo Hoy bueno Hay que seguir trabajando No nos vamos a quedar llorando Mi luto yo lo voy a pasar Trabajándole al Señor Mi luto yo lo voy a pasar Sirviendo al Señor Para que en algún momento En el cielo Cuando me reúna con mi mamá Que ella Se pueda sentir orgullosa Que aquí tiene un primogénito Ustedes son primogénitos De esta casa Yo lo declaro En el nombre de Jesús Y que estas carreras Que conocimos hoy Nos queda una más Aprovechenla Aprovechenla Hoy me encantó Hoy me sentí En el himno de la Champions Cantándola con Osman Me sentí como un cocinero más Y me he sentido Grabando nuestro legado Y el próximo Que vamos a grabar Hoy vinieron a agarrar Cien años para su vida Aprovechenla Vamos a ver Levanten la mano Y vamos a orar por ustedes Después de esta oración Tenemos un break De 15 minutos Y sepan que hay una carrera Que tenemos que correr Padre en el nombre de Jesús Señor yo declaro En el nombre de Jesús Que vamos a ser una generación Que sabe aprovechar Tus oportunidades Señor Que vamos a ser diligentes Señor Que nos vamos a esforzar Que vamos a soñar Que vamos a ser apasionados Señor Señor que entre las adversidades Señor sepamos Que estamos de tu mano Señor Que caminamos contigo Señor En el nombre de Jesús Que hoy es un buen día Díganle al Señor Hoy es un buen día Señor Para ser un buen hijo Para honrar Señor A mis padres Para que valga la pena La carrera Que ellos han corrido Por mi Señor En el nombre poderoso De Jesús Señor Yo declaro Que en ellos Es depositada La doble porción Señor Yo declaro Que en ellos Se viene más pasión Más unción Más gloria Más prosperidad Señor Para esta casa Para sus casas En el nombre poderoso De Jesús Señor Sabemos que hay mejores momentos Que se van a venir Para nosotros Señor Y como dice tu palabra Señor Mientras se acabaron Las vasijas Se suele aceite Yo declaro En el nombre de Jesús Que aquí hay vasijas Que quieren ser llenas Señor Hay vasijas Que quieren ser bendecidas Hay vasijas Que quieren seguir Estando Señor En bendición En el nombre Poderoso de Jesús Díganle al Señor Gracias Señor Señor Yo declaro Señor Que lo mejor Está por venir Vamos a terminar Con broche de oro Esta noche En el nombre de Jesús